Disfruta el ritmo, duerme de tu cuerpo y disfruta el ritmo, ve que tu quieras hacerlo Disfruta el ritmo, duerme de tu cuerpo y disfruta el ritmo, ve que tu quieras hacerlo Disfruta el ritmo, déjate llevar, que esta noche el ritmo no puede parar Así que espérate mal y vamos a bailar Disfruta el ritmo, dale ponimiento Suelta tu cuerpo, duerme de tu cuerpo y disfruta el ritmo, disfruta el ritmo, dale ponimiento Suelta tu cuerpo, duerme de tu cuerpo y disfruta el ritmo